La broca con Milei es la última escena de la cortina de humo de un Sánchez cercado por los casos Begoña y PSOE. Es que claro, mientras hablamos de Milei, pero ojo, que vamos a hablar de Begoña, tenemos un bloque especial y de la corrupción del PSOE también, no se preocupe. Pero señor, iba a llamarle don Simón. Don Francisco. Don Francisco, estamos hablando de que claro, esto tiene también un sentido, mientras hablamos de estas tonterías de Sánchez, no se habla de la corrupción de Begoña Gómez, de que el juez Peinado ha dicho a los auditores del Estado que hagan una auditoría del rescate y de los contratos de Barrabés, y también un poco estamos hablando de Armengol, el caso Coldo, Torres, Puentes, Ábalos, Marlascas, etcétera, etcétera, y de la situación que se vive el país, ¿no? Bueno, la situación, claro, vamos a ver, es que hay tantas cosas que ya sabes, Jesús Ángel, que cada semana que vengo esto es una espiral psicotrópica de corrupción, que cada día cada vez es más de mala gestión política, de insultar a otros países, o sea, yo ya no sé, en tres semanas no sé lo que va a pasar. O sea, esto ya puede ser un auténtico show, que ya lo es, pero ya no sé de verdad, ya no sé dónde vamos a llegar. Ahora, dicho esto, la realidad en España es muy dura, y tan dura como que el partido que chantajea en Cataluña para gobernar Cataluña, que es un partido de golpistas y de gente que está fugada de la justicia, son los que dan apoyo al presidente del gobierno del país, que además ellos quieren destruir, punto uno. Punto dos, son unos partidos corruptos, los dos. De hecho, hay sentencias donde al independentismo catalán se les... Son los dos partidos más corruptos de Europa, el PSOE, como CIU, que desapareció y tu unión que hace Junts. Exacto, pues eso es un poco la historia que quería contar, porque la gente tiene que entender que Junts es CIU, es Convergencia y Unión donde la corrupción era salvaje, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo único que cambia es el nombre. Pero, claro, luego además tenemos las cifras del paro, del paro juvenil. O sea, no hay gestión. Aquí no se hace nada. En este país solo se vive a remolque de lo que nos compran, de la deuda que nos compran para que eso poder gastarlo. Y eso se va a acabar, Jesús Ángel. Y yo, de verdad, tenemos un grave problema porque tenemos una industria política que nos va a destrozar a todos como personas, a todos.